Lo único que tengo para ti es una palabra. Tenet abrirá las puertas correctas y también algunas que no lo son. Empléala con cuidado. Para hacer lo que hago, necesito saber a qué amenaza nos enfrentamos. Según tengo entendido, vamos a intentar evitar la Tercera Guerra Mundial. No veo aquí el apocalipsis. No. Algo peor. Deduzco que le interesa cierto ciudadano ruso. ¿Qué hago aquí? ¿De verdad quieres saberlo? Se comunica con el futuro. Viajes en el tiempo. No. Inversión. Apunta y aprieta el gatillo. No vas a disparar la bala. Vas a atraparla. Ya nada me sorprende. Bueno, intentaremos estar a la altura. Tu deber trasciende el interés nacional. Está en juego la supervivencia. Parece arriesgado. ¿Arriesgado? Creía que ibas a decir suicida. Aquí es donde nuestros mundos chocan. ¿Cómo le gustaría morir? De viejo. Se ha equivocado de profesión. ¿Qué coño ha pasado aquí? Aún no ha pasado nada. Hay gente en el futuro que nos necesita. ¡Espresa! ¿Qué necesita Tenet? Tenemos que salvarnos ahora. Que estemos aquí ahora no significa que lo de la reversión del tiempo no ha funcionado. ¿Quieres estrellar un avión? Pero no en pleno vuelo. No seas melodramático. Un avión como de grande. Eso sí es un poco melodramático.